Nos vean esta gordura que venimos a comer Buenas noches, deltadianos Ah, que dijeron, también es de noche, sigue siendo de día Pero vamos a ver suits Así es que, buenas tardes Ya comimos, como gordos Nos echamos una paleta, o sea, si se preguntan por qué tengo La boca roja, si es que la llegan a ver Que no sé si la llegan a ver, que asco Es porque Comí una paleta roja, entonces tengo toda la boca roja Es cierto, comí una paleta de limón con chile Bueno, comí una paleta Con Miguelito Y el Miguelito me dejó así Pero neta, no puedo con mis sueños, no sé qué pasa conmigo Algo me dice que voy a empezar a ver esta Sebrilla y voy a decir conmigo Nos vean esta gordura que venimos A comer Hazte cuenta que no están viendo esto Cero combina la cerveza con el postre Pero se me había antojado que hace mucho El té sí, el té sí combina Pues de regreso a mi hogar La verdad estuvo Súper tranquis el día de hoy Muy relajante Y nada más no puedo recuperar Mis horas de sueños perdidos Porque toda la semana me he acostado tardísimo Levantando muy temprano Juntas y todo eso que Pues vivieron conmigo Y hoy Hasta eso es como me levanté bastante tarde Ayer me acosté No sé, como a la una más o menos Doce, una Pero Me levanté como a las diez y media Entonces como que Ahí tuve unas horitas Y ahorita son las Diez y media tal vez De la noche Y yo creo que ya me voy a dormir Porque neta ya No puedo con mi alma Neta mi cuerpo Me dice así como Enrique descansa por favor Por el amor de Jesucristo Entonces por el amor de Jesucristo Me voy a dormir Así es que nos vemos mañana Síganme en todas las redes sociales Yo soy Delta Enrique Descansen Bye Y neta trae una energía Así que nos anda arrastrando Por todos lados Pero ya Decimos dar la vuelta Mira Camilo 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 Vean su plumero de cola Vean como lo menea Si tan solo hubiera Alguien Samaritano Que les pusiera en el Todas estas personas Que grafitean Sería como el Héroe No creen Vean este es de Plants vs Zombies Este es un Picasso Creo que No creen